DJ Joe, Trevor Clan, despertando conciencia Volando ese fue, volando ese fue No le digamo adiós hasta luego Volando ese fue, volando ese fue No le digamo adiós hasta luego Esta canción amigo mío es dirigida Para ti y para la gente que no duermen Que piensan como yo volver a verte Que no descansas pensando que estás presente Veo recuerdos que viven de mi memoria Momentos gratos que ahora quedan con mi historia La cual recuerdo cuando mamá hace falta Porque es difícil aceptar que ya no estás Y que ya no podré verte Aunque pienso que estás presente Caminando por la calle como siempre Pendiente a ver cuál es el siguiente Volando ese fue, volando ese fue No le digamo adiós hasta luego Volando ese fue, volando ese fue No le digamo adiós hasta luego Esta canción va dedicada a todos los que han perdido un amigo Al igual que yo No le digamos adiós hasta luego No le digamos adiós hasta luego No le digamo adiós hasta luego No le digamos adiós, digámosle hasta luego Un amigo sincero, no le digamo adiós hasta luego No le digamo adiós hasta luego Si, se fue para el más allá a morar con el señor Volando ese fue, volando ese fue No le digamo adiós hasta luego Papobloni, fuiste mi amigo del alma y me dolió tu partida Hasta luego El barrio te echa de menos Y también la policía Volando ese fue, volando ese fue No le digamo adiós hasta luego Ah, no le digamo adiós hasta luego Ah, no, ah, ah 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 Ah